Con encuentros deportivos entre equipos de la ciudad, se realizó por decimoquinta ocasión el Día del Futbolista Barranqueño, que tiene como objetivo resaltar el aporte que deportistas del distrito le realizan a este importante deporte. Reencuentro de todos los futbolistas barranqueños, donde nosotros exaltamos a aquellos jugadores que también fueron jugadores profesionales y que a veces la gente se olvida de ellos y todo. Acá nos reencontramos, ¿nos reencontramos con quién? Con todos los amigos que vienen de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de Medellín. Gente que está, barranqueña que está por allá residenciada, pero no olvidan a Barranca de Hermeja. Y jugadores ex profesionales y profesionales que también están aquí y están por fuera. Nosotros tratar de tener esta organización lo mejor que se pueda y no déjala acabar, porque esos 15 años que llevamos han sido fuertes, han sido duros, han sido con bastante sufrimiento para lograr hacer esto. Pero gracias a Dios lo hacemos una sola vez al año, pero ahí estamos. Con partidos de fútbol masculino y femenino y el grupo de las viejas glorias, se desarrolló esta gran jornada, demostrando por supuesto el gran nivel que hay en el distrito en esta disciplina deportiva. Muy bueno, el partido que comenzó a las 2 y media, 3 de la tarde, entre el club deportivo del Profe Veleño y Training Fit, un partido muy bueno. No vinieron aquí por decir, como se dice, a mamar gallo ni nada, no. Vinieron a jugar fútbol, a demostrar que están en procesión con proyectos hacia el fútbol profesional. Ahora en este momento tenemos el partido del grupo femenino, del grupo de Leonas y PSG. Y mire, muy contentas y esperamos ahorita los periodistas y el grupo de las viejas glorias. Y cerramos con las figuras de nuestro fútbol y todo, pero ahí vamos, ahí vamos de verdad bien. Cada año se celebra este evento que por 15 años consecutivos ha buscado resaltar lo mejor del fútbol de Barranca Bermeja.